Esta noticia la ha confirmado el mismo presidente de Moscú. Vladimir Putin viajará a China en octubre. La declaración la hizo el mandatario este miércoles en una reunión con el ministro de Exteriores de China, Wangji. Tuve el placer de aceptar la invitación del presidente de China para visitar el país en octubre de este año, en el marco de un gran evento de promoción de las ideas del presidente Xi Jinping sobre la iniciativa de la franja y la ruta. Por supuesto que esto estará en el foco del descontento para el gobierno demócrata, pero que no ha podido frenar la asociación estratégica, comercial y militar entre Rusia y China. Xi Jinping visitó a Rusia en marzo y ha dicho que las relaciones bilaterales entre estas dos potencias entraban en una nueva era. China, aunque suele ser muy neutral en el conflicto ruso-ucraniano, le ha ofrecido todo su apoyo financiero y comercial a Rusia, incluyendo en los últimos meses ejercicios militares y navales en el Pacífico. En este orden de ideas, hablemos de lo que fue el encuentro entre Putin y Wangji, ministro de Exteriores del gigante asiático. En este encuentro se destacó el tema de la cooperación y la determinación para la construcción de un mundo multipolar, además de enfatizar en que a Rusia le interesa mucho la relación con China por sus intereses comerciales. Y agregó también que las dos potencias actúan de forma sincronizada en la creación de la asociación euroasiática. De otro lado, dijo el mandatario que Moscú espera que este año los volúmenes de exportación entre las dos naciones se acerquen a los 200 mil millones de dólares. Pero por supuesto, esto hace parte de lo que dijo el funcionario de China respecto a las relaciones bilaterales entre Beijing y Moscú. El mundo moderno está experimentando cambios tectónicos. Ante una situación cambiante y turbulenta, el proceso de multipolaridad se desarrolla a un rápido ritmo. Pero aún existe una tendencia hacia la antiglobalización. China y Rusia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, luchan por la paz y el desarrollo. Tenemos importantes responsabilidades sobre nuestros hombros. De otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su intervención en la Organización de las Naciones Unidas habló sobre el conflicto y acusó a Rusia de cometer un homicidio por la deportación de niños a este país y usar los alimentos y la energía como arma. Está claro el intento de Rusia de usar como arma la escasez de alimentos en el mercado mundial, a cambio del reconocimiento de algunos, si no de todos los territorios capturados. En estas mismas declaraciones, el presidente Zelensky le pidió al Pleno de la ONU que Rusia no puede tener en su poder el manejo de las armas nucleares y extendió la invitación para que los líderes mundiales se sumen a una cumbre para la paz. Pero mucho más antes, el presidente de los norteamericanos, Joe Biden, también habló sobre el tema de Rusia y Ucrania. Si permitimos que Ucrania sea desmembrada, está asegurada la independencia de cualquier nación, yo sugeriría respetuosamente que la respuesta es no. Por eso Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios de todo el mundo, seguirá apoyando al valiente pueblo de Ucrania. Dejando claro que seguirá del lado ucraniano, y en las últimas horas le han preguntado a Dmitry Peskov sobre la respuesta que daría el Krenim a las palabras de Biden a Putin sobre que lo calificó que es un dictador al presidente de Moscú. Esta asamblea dedicada a la resolución pacífica de conflictos ha sido ensobrecido por la sombra de la guerra. Una guerra ilegal de conquistas sin provocación contra Ucrania. Como todo país, queremos que termine esta guerra. Ningún país quiere que termine más que Ucrania. Aposamos fuertemente Ucrania en sus esfuerzos para traer la resolución pacífica y una paz duradera. Rusia solo es responsable por esto. Rusia solamente tiene el poder de terminar esta guerra de inmediato. El funcionario de Rusia ha dicho que el jefe de Estado ruso nunca se rebajaría a responder a este tipo de insultos por parte de sus homólogos, pero le dice al presidente demócrata que nunca en la vida Joe ha tenido el mismo apoyo como el que tiene el mandatario en Siberia y que le vienen unos comicios complicados, y de esta forma siguen la subida de tonos en las declaraciones desde el norte, especialmente diciéndole a Putin que es un dictador en las últimas horas. Pero hablemos un poquito más acerca de lo que ha pasado en la Organización de las Naciones Unidas y el foco lo vamos a poner en el presidente Petro, que fue ignorado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y en las redes sociales no se lo perdonaron. Cuando el presidente estaba a punto de iniciar su discurso, varios asistentes abandonaron la sala, lo que generó una clara expresión de incomodidad en el rostro del líder político. Cuando Gustavo Petro, mandatario de Colombia, iba a iniciar el discurso en la Asamblea General de la ONU, se vio envuelto en un público que prácticamente lo ignoró hasta se retiraron del recinto. Nueva York fue escenario donde el presidente Gustavo Petro se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en un discurso que marcó un momento interesante en su mandato. Al ser la segunda vez que participa en este evento, sin embargo, lo que llamó la atención de muchos no fueron únicamente sus palabras, sino los minutos previos a su intervención en que se volvieron virales en las redes sociales debido a la falta de atención por parte de algunos de sus homólogos y delegados. El 20 de septiembre, Gustavo Petro intervino por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas como presidente de Colombia. El momento en el que el mandatario fue ignorado por parte de algunos asistentes en la Asamblea General de la ONU no pasó desapercibido y las imágenes y los videos de la situación comenzaron a circular rápidamente en las plataformas digitales. Petro, conocido por su tendencia de llegar tarde a la cita, sorprendió mucho al asistir puntualmente al evento, acompañado por la vicepresidenta Francia Márquez, el canciller Álvaro Leiva, el embajador de Colombia en Estados Unidos, el Gilberto Mugillo, de su esposa Verónica Alcocer y su hija menor, Antonella. Su intervención estaba programada después de la del presidente de Estados Unidos. Joe Biden lo que aumentó la expectativa en torno a su discurso. Sin embargo, mientras Petro se preparaba para tomar la palabra, se produjo un incidente en que no pasó desapercibido. Como le decimos, tras el discurso de Joe, la sala se sumió en un caos con los asistentes levantándose de sus sillas, donde hacían ruido. Incluso algunos abandonaron el recinto. El presidente se veía preparado para su intervención, pero la agitación en la sala lo obligó a pedir al secretario a que restaurara el orden, ya que no podía iniciar con tranquilidad. Dennis Francis, presidente de la Asamblea General, intentó reanudar la reunión, pero sus palabras cayeron en oídos sordos ante el tumulto. De hecho, golpeó el mazo en un intento por recuperar la atención de los asistentes, pero la algarabía continuó. Petro, visiblemente incómodo e impaciente, golpeó su pupitre, se agarraba a un anillo que tenía y se pasó la mano por el rostro, mientras se esperaba en silencio ante estos momentos de intanquilidad. Francis volvió a golpear el mazo instando al silencio, pero la situación no mejoró. Esto es extraordinario, expresó Francis dos veces antes de volver a golpear el mazo en busca de orden. Ante la falta de respuesta, decidió presentar nuevamente al presidente colombiano con un tono más energético. Después de unos minutos de caos y ruidos persistentes, el presidente, Gustavo Petro, finalmente pudo dirigirse al público presente en la Asamblea General de la UNO, pero en su cara se notó la incomodidad que le produjo la falta de atención de los asistentes al evento. Bueno, Joe Biden, aunque tuvo un lapsus en la organización de las Naciones Unidas diciendo que Rusia y China estaban acelerando lo que es la crisis climática, también le dio todo su respaldo a Ucrania. Pero aunque Ucrania goza del apoyo del mundo occidental, vamos a ver mucho más allá. Esto nos indica que esto está mucho más fragmentado de lo que se piensa, pues muchos países ya piensan pasar la página y pedir que se abogue por una paz negociada, como lo dejó entrever el presidente de Brasil, Lula da Silva. No subestimamos las dificultades para lograr la paz, pero ninguna solución será duradera si no está basada en el diálogo. Otro de los que habló en la Organización de las Naciones Unidas es Antonio Guterres, secretario general de esta organización, que ha pedido que los líderes de los países tengan que tener determinación con los más vulnerables y mejorarle sus vidas. Nuestro mundo se está trastornando, aumentan las tensiones geopolíticas, los retos mundiales crecen y parecemos incapaces de unirnos para responder. Enfrentamos un sinfín de amenazas existenciales, desde la crisis climática a las tecnologías disruptivas, y lo hacemos en un momento de transición caótica. El secretario general de la ONU pidió que se lleve a cabo la reforma de instituciones que se reflejen hoy en día lo que es la complejidad para el siglo XXI. Son parte de todas las declaraciones de las noticias que están ocurriendo en las últimas horas y las tenemos en este primer bloque de noticias, aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Muchas gracias por su audiencia, los invitamos a dejar su comentario en la cajita de respuestas, activar la campanita roja de notificaciones y recuerden compartir esta información que nos ayuda muchísimo a seguir realizando labor informativa para todos ustedes. Un abrazo y Dios los bendiga.